Muchas gracias, Karencita, muchas gracias, Samantha. Y llegamos al momento favorito para todos aquellos amantes de las mascotas y a su segmento Mundo Animal. Y para ello me encuentro acompañadísimo, muy bien acompañado con el Dr. Gabriel Díaz, que vamos a estar abordando un tema buenísimo, importante y sobre todo oportuno. El control de pulgas y garrapatas, y sobre todo en esta temporada de lluvia. Bienvenido, Dr. Gustavo, un gusto tenerte por acá. Hola, gente. Hoy vamos a tocar lo que es un tema de mucha relevancia, más que todo por lo que esta temporada presenta condiciones para que el problema de pulgas y garrapatas se acentúe en los que son hogares. Haciendo una pequeña pausa, ojo, pestañas y cejas, mi gente, bella familia nicaragüense, hoy el Dr. Gabriel Díaz viene premiando su revista Primera Hora, viene premiando a todos esos amantes de las mascotas, de los perritos, de los gatitos, y es sencillo, ¿cómo puede participar para ganar? Nosotros vamos a hacer una pregunta completamente sencilla que a lo largo de la entrevista, del reportaje, va a estar respondiendo Gabriel Díaz, y es, ¿qué daños son los que causan las garrapatas y pulgas en nuestras mascotas? Repito, ¿qué daños causan las pulgas y garrapatas en nuestras mascotas? ¿Y cómo puede participar? Completamente sencillo, usted va a mandar la respuesta mediante un audio al número 76364037, 76364037, ese es el audio que usted va a mandar la respuesta y automáticamente usted va a ser seleccionado como ganador de un tratamiento para perrito, ya sea si tiene perrito, ya sea va a ser de perrito, y si tiene un gato, va a ser para un gatito, obviamente de la mejor marca Bravecto. Bravecto, así es. Así que ya saben, atentos, atentos, porque vamos a estar realizando la pregunta, y manden su audio rapidísimo para que pueda ganar. Entonces, para empezar, hay que entender, pues, de que en el caso de parásitos externos, que nosotros los clasificamos, los de mayor importancia, pues acá en Nicaragua son las pulgas y la garrapata, porque son los que comúnmente mantienen nuestras mascotas. En el caso de la garrapata, es un parásito que tiende a una proliferación alta, estamos hablando de que cuando se instaura en nuestros hogares, una garrapata adulta hembra puede realizar una postura entre 200 a 4 mil huevos. ¿De 200 a 4 mil huevos? A 4 mil huevos. Una garrapata adulta. Adulta hembra. Ahora una pregunta, fíjate que esto, yo lo he escuchado, y obviamente tengo que aprovechar que tengo al experto aquí en casa, y es que han dicho muchas veces, bueno, la típica vez que, pues miras que tal vez hay un lugar donde hay un perrito que tiene garrapata, y obviamente el entorno está afectado, y hay garrapatas caminando por ahí, y venimos y aplastar una garrapata. ¿Es algo bueno o en realidad cuando haces eso estás, como dicen, escuchado los diferentes comentarios que se rían los huevitos de la garrapata? ¿Eso es verdadero o falso? Así es. Lo que pasa es que cuando la garrapata se desprende de la mascota, ella ya se encuentra buscando el nido para realizar lo que es la postura. Ella busca zonas adecuadas que le presenten lo que son humedad, un lugar seguro y la temperatura en el clima tropical que vemos nosotros, las garrapatas y las hongas también en este caso necesitan una temperatura de entre 20 grados a 32 grados para ella poder realizar su proceso reproductivo y hubo posición, ya que ella realizan lo que son posturas de huevo. Entonces, en este caso, cuando la garrapata se baja de la mascota, ella está buscando un lugar para realizar la postura. ¿Y cuánto dura este proceso de que ellos rían sus huevos? Eso puede andar relativamente, es variable dependiendo de la condición donde se encuentre. Si son condiciones óptimas, puede andar alrededor de entre 10 a 27 días la postura. Entonces, si nosotros venimos y aplastamos una, entonces podemos dejar huevos que ya estaba tratando de incubar en algún lugar. Por eso se recomienda mejor tomarlas y echarlas en un recipiente, ya sea una botella, nosotros las sellamos y le aplicamos algún producto para control. Pero en este caso, en el caso de la garrapata, al ser una plaga, en este caso, pues un parásito que se prolifera bastante rápido. Bueno, ya saben, recuerden que estén atentos, ¿verdad? Así es. Sí, sí. Estén atentos a la pregunta, ¿qué daños realiza la garrapata si pulgas en nuestra mascota? Atentos, saben ya, facilísimo. Usted va a mandar un audio al 86364037, dándole la respuesta, y automáticamente usted va a ser el ganador de este excelente tratamiento para su perro, para su gato. Sencillo, va a mandar la respuesta al 86364037, y automáticamente va a ganar. Y la pregunta es, ¿qué daños causan la garrapata si las pulgas en nuestra mascota? Así es, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, cuando se instaura ya este problema en casa, cuesta erradicarlo, por lo que son artropos, estos parásitos se reproducen demasiado rápido. Entonces, estamos hablando, si tu perro vino, lo sacaste a pasear, se trajo una garrapata en el paseo, llegó a tu casa, entonces ya tenés un problema que se te puede acentuar. Ahorita en esta temporada de lluvia, como hay humedad, se crean las condiciones para que éstas se puedan reproducir rápido. Entonces, hay personas que ven, que dicen, ahorita yo no tengo, y tres, cuatro semanas, ah, la casa se me vino de repente. Sí, se vino de repente. Correcto, pero lo que pasa es que están los procesos, los ciclos se están cumpliendo. Entonces, ahora, ¿qué problema nosotros podemos tener al tener la presencia de pulgas y garrapatas en la casa? En el caso de la mascota, el perro, hace lo que son, transmite o su defector de enfermedades que se encuentran en la sangre. En este caso, hemopatógenos o hematoinvasores, que pasan un proceso en la mascota de anemia, sangrado de la nariz, bajan en lo que son plaquetas, glóbulos rojos. Entonces, y si no se trata a tiempo, es una enfermedad que puede llegar hasta matar a nuestra mascota. O sea, que es mortal. Es mortal. Esta plaga es mortal para nuestros perros. Es mortal, así es. Y el detalle es lo siguiente, si nosotros venimos y tratamos a la mascota, que es un gasto tremendo, por cierto, y un tratamiento muy largo, los tratamientos pueden andar rondando entre 28 a 35 días, dependiendo de la severidad del caso. Si nosotros lo tratamos y corregimos, y no controlamos el problema de la garrapata en la casa, se puede realizar una reinfectación. Entonces, volvemos a recaer en el problema. Entonces, el problema tiene que ser desde el origen del lugar. Así es. Porque podemos tratar la salud de la mascota, pero el entorno ya está contaminado y se puede volver a infectar. Si nosotros ponemos en porcentaje de vida la garrapata, de un 100%, apenas el 5% lo cumple la mascota, porque la mascota lo único que hace es alimentarse. Pero lo que son las mudas y el desarrollo lo realiza en el hogar. Ella tiene tres fases. La fase de larva, la fase de ninfa y la fase de adulta. Entonces, cuando ella viene, la hembra baja, pone los huevos, estos huevos se desarrollan, nace una larva. Esta larva viene en la primera fase. Se sube a la mascota, que nosotros no la podemos ver. Son tan diminutas como un puntito, que nosotros no las detectamos. Las dos primeras fases, casi nosotros no las percibimos ya. No las percibimos. Es muy difícil, es muy complicado. Así es, solo percibimos la última fase, que ya son más grandes. Entonces, se sube a la mascota, comienza a succionar sangre, después se baja, pasa un proceso de muda para prepararse a ninfa, que lo que hace es preparar el cuerpo para que se vaya agrandando. Entonces, se vuelve a subir a la mascota, vuelve a chupar sangre, después se vuelve a bajar, vuelve a madurar y ya viene la etapa adulta. Entonces, en estas tres fases, a nuestra mascota le ocasionan lo que son lesiones, porque las picaduras pueden predisponer a un problema de infección en la piel. Y también, cuando nosotros realizamos el retirar la garrapata, si no lo hacemos adecuadamente, en el caso de la boca de él, es como un gancho. Es como un gancho. Entonces, si nosotros no retiramos correctamente la garrapata, puede quedar el aparato bucal dentro de la piel y puede también ocasionar lo que son problemas de piel, como pioderma o infecciones. Entonces, lo que me está diciendo Kevin, es que si no causa problemas en la sangre, también puede causar problemas e infecciones muy severas en la piel de nuestra mascota. Así es, puede prevenir a... Te tengo una pregunta, tengo una pregunta. Bueno, y esta pregunta me gustaría realizarla porque me parece bastante interesante. Si el tratamiento, vengo yo y le inyecto, le doy pastilla al perrito, a la mascota, pero no desinfecto el entorno, ¿no estaría logrando algo? ¿Tengo que hacerlo de manera pareja? Así es, así es. Lo que pasa es que muchos se enfocan en tratar a la mascota, pero no tratamos el medio. Recuerda que hace poco te dije que apenas el 5% del ciclo se cumple en el perro que suele alimentarse. Apenas el 5%. Y el 95% ocurre en nuestras casas. Entonces, muchas veces nos centramos en tratar a la mascota, pero no tratamos la casa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se tienden a ocupar productos como aceite, collares, que son productos repelentes, persiste por un tiempo, cuatro semanas, pongámosle, que es el tiempo promedio. Entonces, se... Bueno, Kevin, déjame contarte, permítime, discúlpame que te interrumpa, pero es que ya tenemos el primer audio, vamos a escucharlo. Adelante. Causa dolores articulares o musculares, rigidez en el cuello, dolor de... de cabeza y fiebre. Bueno, ahí tenemos un primer audio. Vamos a ver, vamos a dar la oportunidad a otro audio para que se escuche mejor porque estuvo como un poco interrumpido. Así que recuerden, mande su respuesta mediante un audio de WhatsApp al 86364037. ¿Y cuál es la pregunta? Completamente sencilla. ¿Qué daños causa la garrapata y las pulgas en nuestra mascota? Repito, ¿qué daños causa la garrapata y las pulgas en nuestra mascota? Completamente sencillo. Mande un audio de WhatsApp al 86364037. Y automáticamente usted va a ser un ganador. Usted tiene que darnos una respuesta bien precisa, bonita. Y tú, Ani, así como esta entrevista que estamos teniendo completamente aquí en vivo con nuestro estimado Kevin. Ok, entonces retomando, nosotros aplicamos un aceite que esto va a ser una función repelente. Va a repeler, va a evitar, pero recuerden que la garrapata y las pulgas la tenemos en el hogar. Entonces cuando pase el efecto del producto, el problema regresa. Entonces a ellos le dicen, ah, es que yo le apliqué y no me sirvió. Entonces no se está tratando. Entonces en concomitantes generalmente se manda tratamiento para la mascota y paralelo a eso se trata lo que es el hogar. Ya sea con fumigación, con productos que se comercializan y derivados que dan... Kevin, te tengo una pregunta. Esto me causa bastante curiosidad. Y es que puede ser que en el entorno donde estamos, digamos, en la casa, en el jardín, esté este parásito, esta plaga, pero no es visible porque no tenemos mascota aún, pero pueden que estén ocultas ahí. ¿Es posible esto? Sí, así es. Estudios han llegado a comprobar que garrapatas adultas pueden permanecer desde 12 hasta 19 meses sin alimentarse en un lugar, esperando a que llegue un hospedadero del cual ellos puedan parasitar. Y en el caso de la pulga, ellos pasan su proceso de maduración, entran en una estapa que se llama pupa. Y la pupa se esconde en la tierra y puede pasar inactivada hasta que la pulga perciba el calor o el olor de un animal que ella pueda parasitar. Entonces, supongamos, se tuvo una mascota, se retiró del lugar y tal vez pasó 12 meses y volvemos a meter otro y cuando miramos, está llena la casa. Se repite el ciclo. Se repite el ciclo. Bueno, mi gente, atentos, ojos, pestañas y cejas. Usted puede ganarse completamente el día de hoy un tratamiento completo para su perro o para su gatito, para garrapatas y pulgas. Y es completamente sencillo. Usted únicamente tiene que mandar un audio al WhatsApp a la 86364037, repito, 86364037, dándonos la respuesta a este audio. Un audio sencillo, rápido, de qué daños causan la garrapata y pulgas en nuestras mascotas. Así no va, ¿verdad? Sí, así es. Y va a estar ganándose este tratamiento completo, ya sea para perritos o para gatos de bravecto. Así es. De hecho, es una de las mejores marcas que tenemos en el país. Sí, vamos a tocar dos puntos ahorita. Tenemos un audio, tenemos un audio. Adelante, adelante, escuchemos. Buenos días, primera hora. Quisiera participar en la rifa. Pues las garrapatas y las pulgas le producen alergia a los perros, dolor muscular, fiebre e inflamación. Quisiera ser un ganador, por favor. Soy fiel televidente de la revista. Bueno, excelente. Pues ahí tenemos a nuestro ganador del día de hoy. Eso. Bueno, vamos a estar mostrando en pantalla el número de nuestro ganador. Vamos a hacer hincapié. Ahí tenemos el número de ganadores y es el 7514-5298. Repito, 7514-5298. Vamos a hacer hincapié de que este premio lo tienen que ir a retirar a las inmediaciones de él, de la clínica. Del consultorio doctor Noel Martínez, de los semáforos donde fue la Vicky. Y media cuadra hacia arriba. Igual, cualquier información ahí puede buscar en Facebook. Aparece como... Consultorio doctor Noel Martínez, sí. Excelente. Ya saben que usted puede retirar su premio sin ningún problema. Usted solo dice, bueno, yo fui el afortunado ganador de esta rifa y se le va a estar entregando su premio. Obviamente, llevar su cédula de identidad y cabe destacar que tiene que demostrar que usted es el que tiene el propietario, el número telefónico del cual envió el audio y ya se lo ganó. Así de sencillo. Pero bueno, seguime comentando porque está muy interesante. Está muy interesante. Ok, ahora lo otro que hay que también tocar es la parte del control. En el control hay productos, aceites que se aplican en la mascota, hay productos inyectables, hay collares y hay opciones también como tabletas. Esto en el caso para lo que es la mascota. En el caso para tratar el hogar se ocupan venenos, que hay que tener cuidado con ellos siempre, para fumigar, que ya son derivados a base de deltametrinas, diclorbo, amitraces, que inclusive algunos de estos se pueden ocupar para el baño de la mascota con precaución. Con precaución siempre. Así es, correcto. Son productos que se utilizan durante el baño. En el caso de la mitraza, que es el más común, se deja alrededor de unos 10, 15 minutos lo más y después se enjuaga. No se deje el producto porque podemos predisponer a una intoxicación de la mascota. Kevin, una pregunta. En el caso de las pulgas, ¿las pulgas afectan tanto a perros como a gatos o solo a gatos? A los dos. A los dos. Es correcto. Así es. Pero es más común en los gatos que en los perros. Bueno, en el caso, es más común en los dos. En el caso del gato, es más común la pulga que la garrapata. La garrapata es más que todo, únicamente, mayormente, se podría decir, en el perro. Sí, así es, en el perro. ¿Y esto a qué se debe? Lo que pasa es que el gato, por el acicalamiento, la densidad de pelaje, entonces, las garrapatas se tienden a pegar en zonas donde no está tan abundante, por lo menos las orejas, cerca de los ojos, en la boca. Pero ellos son más afectados por las pulgas. En el caso de la pulga de gato, tiene una característica que es más pequeña que la pulga de perro, pero sí puede haber contaminación. Sé que es una pulga distinta. Así es. Ese es un excelente dato que me está brindando el día de hoy. Así es. Lo que pasa es que la pulga de gato es más pequeña y más fina, porque la capa de pelaje del gato es más densa. Entonces, ella tiene que abrirse camino entre el pelaje para poder circular en la mascota. Mientras que en la pulga del perro es un poco más gruesa y la cabeza no es tan acentuada. No es tan acentuada. Así es, correcto. Entonces, pero puede haber contaminación de pulga de gato en el perro y viceversa. Así es. Bueno, Kevin, excelente la entrevista del día de hoy. Me encantó el tema que abordamos y sobre todo me encanta seguir premiando a nuestros amigos televidentes. Y me gustaría que antes de finalizar nos brindaras tus números de contacto, cómo podemos contactarte, cómo aparecer en tus redes sociales para que nuestra gente vea preciosa. Si nuestra familia de primera hora pueda contactarse con vos. Ok. Yo salgo como Gabriel Díaz. Me pueden contactar al número 7855 8746. Con mucho gusto les estaré dando información sobre las consultas que tengan o las dudas. Y tal vez si quieren información de productos para control de pulgas y garrapatas, como en el caso de Bravecto, que es un producto muy bueno. Excelente producto. Que es un producto que tiene un beneficio en comparación con el resto porque este producto tiene una duración de 12 semanas. Tenemos de que el ciclo de la garrapata en condiciones normales se cumple alrededor de 65, 70 días. Y la cobertura de este producto es de 3 meses, estamos hablando 90 días. Entonces cumplís el ciclo completo. El ciclo completo y todavía te sobra. Es correcto. Con una tableta de una sola dosis vos tratás el problema de la casa y tratás a la mascota. Porque como la mascota se encarga, vos le das la tableta de Bravecto a tu mascota, entonces 12 horas tiene el 100% de eficacia en control de pulgas y garrapatas. Todas las pulgas y las garrapatas que andaba tu mascota, después de 12 horas de la administración, él las controla. Y todo lo que se le va subiendo durante 90 días, 12 semanas o 3 meses, lo va eliminando. Entonces rompe lo que es el ciclo de la garrapata y de la pulga. Excelente Kevin, muchísimas gracias. Ya sabes que las puertas acá de primera hora siempre están abiertas para vos. Y de esta manera nos trasladamos al otro lado del set que ya se encuentra nuestra monedita de fuego. Karen, envíalo vos. Adelante. 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 Adelante.